Yo soy Sergio Murillo, doctor Murillo, tengo muchos años, yo nací aquí en San Carlos, así es que yo soy muy deportista, mis hijos son muy deportistas, un llamado a la afición de San Carlos para que apoyemos a nuestro equipo, nuestro equipo tiene que ser el embajador que vamos a tener todo el tiempo a nivel de Costa Rica, Costa Rica necesita un equipo de San Carlos en primera división, así es que un llamado a todos ustedes que me están viendo, que me están escuchando, vamos el sábado a apoyar a nuestro equipo, es un pasito, son 9, 90 minutos que vamos a estar ahí viendo San Carlos como va a primera división, así es que es un llamado, una invitación para que mañana, el sábado nos acompañen.